Música Gracias a nuestro control, buenas noches Buenas noches para toda la gente linda, bienvenidos a la escuela de la magia Un mega saludo para todo el mundo, buenas noches en la ciudad de Cali En la ciudad de Medellín y en el resto del mundo Un saludo así, super mega especial, casi no llegamos El acelere, la carrera Buenas noches para toda la gente, mitad de semana hace frío en la capital de la república Pero una noche rica para que hablemos de magia ¿Le gusta la magia? ¿Le llama la atención la magia? Pero vamos a comenzar por hablar varias cosas referente al tema Pero vamos a deambular en algo que inquieta a mucha gente Sobre el libro La Magia Oculta de la Abuela Vivimos en un mundo donde este tipo de temas Comienza a tener una acogida impresionante Y a raíz de muchísimas circunstancias, situaciones que van pasando Empiezan a preguntarse qué tanto existe una influencia sobre una mente de otra mente ¿Cómo es probable que una persona empiece a desencadenar un estado de obsesión por algo o por alguien Sin una explicación lógica? O como en su diferencia una persona comienza a tener fastidio A otra persona sin ninguna razón, sin ninguna explicación Pues bien, todo esto forma esa parte del mundo de la magia Aunque muchos oyentes nos escriben a través de Radio Cronos Mire, yo quiero aprender a hacer un amarre, yo quiero atar, yo quiero hacer rituales Todo eso va a través de los libros A través del programa es muy difícil Por la cantidad de situaciones que se presentan Ni la cantidad de elementos que a veces, ejemplo, las fases de la luna Hay que colocar Podemos aventurar varios tópicos del tema Lo primero ¿Qué es lo que es más atractivo de la magia? ¿Existe la suerte? ¿Se puede generar que uno tenga determinados poderes? Que tenga determinadas situaciones Que pueda traer el amor, la fortuna, el bienestar A través de algún determinado ritual Pues sí existe Pero también existe el ritual que genera un problema Y genera situaciones muy complicadas Sobre la vida de muchas personas Comencemos por un principio Hay un poder Que está latente en cada ser humano Y hay poderes que está latente dentro de muchos objetos de la naturaleza Por ejemplo Utilizar una magnetita ¿Qué es la magnetita? La magnetita es el imán natural Eso tiene poder Difícil de conseguir Un ajo macho tiene poderes Las espinas del cardo Tiene poderes Una piedra de río Tiene poder Y todas las cosas de la naturaleza Tienen poderes en una escala de vibración Que iría De lo Positivo O benéfico Hacia lo negativo O maléfico En toda esa escala Y cada objeto por sí Tiene una vibración diferente Y su uso es diferente De acuerdo a momentos de la vida Mire, hablar de magia no es tan fácil Hacer un ritual de magia no es tan fácil Se requiere una cantidad de variantes Entre la fase de la luna La estación del año La hora del día Los elementos a utilizar Todo es una comunión de temas El estado mental de quien realiza un evento mágico El objeto que realiza La intención con la cual quiere realizar una influencia Todo eso actúa E inconscientemente De la misma forma Este tipo de Frecuencias O de vibraciones Llegan a generarse De manera destructiva De una persona a otra No todo el mundo Puede hacer magia Todo el mundo puede aprender A hacer magia Una de las cosas que hemos recargado A través del programa Con muchísima gente Es lo siguiente No importa si usted está en Buenos Aires En Argentina O está en Suecia En el otro extremo del mundo La fluidez de la energía Es lo mismo Hay elementos Que actúan Y que depende de uno Cómo los haga actuar Las antiguas magias Como la magia de la religión Cuando el candomblé En Nigeria El vudú La magia Considerada magia negra O la vieja religión Pues tiene muchas connotaciones Entonces tiene muchas Aplicaciones A la vida del ser humano Y eso ha sido algo Que se ha utilizado Desde siempre En la búsqueda ¿De qué? De la felicidad Todo eso Recurre a la búsqueda De la felicidad De un ser Tratando de encontrar Respuestas objetivas De muchísimas cosas Cuando una persona dice Hombre Hay amarres Hay amarres Hay amarres psíquicos Hay ataduras psíquicas Hay limitaciones psíquicas Y tomamos como función La mente humana La mente Con determinadas influencias Reacciona Ante determinados estímulos De determinadas maneras Y existen los elementos Que potencializan Esa influencia Que uno quiere crear Es cuando muchas personas Estando bien Comienzan a estar mal Y empieza una depresión Y un decaimiento Y una angustia Y una agonía Y su vida Entra en un estadio De destrucción absoluta O muy al contrario Una persona que estando mal Recibe una frecuencia De energía Y a su vez Esta energía Le conduce A estar bien Como estos son temas Tan delicados Por la cantidad De situaciones Que trae Y conlleva Consigo misma Se debe aclarar Varias cosas El bien O el mal Es un concepto Netamente individual Lo que para una persona Es bueno Para otra persona Es malo La magia No concibe Bueno ni malo La magia Concibe Los estrategas Y una estratega O un buen estratega Debe recurrir A un sinnúmero De situaciones Para lograr El éxito Todo eso Tiene que ver Con esa conformación Del mundo De la magia Entonces No es decir Solamente yo quiero Hacer un ritual No es decir Venga yo quiero Aprender a hacer Una atadura O a desbaratar Un hechizo O yo quiero Hacer un hechizo Quien se dedica A las artes Se dedica A las artes Como un complemento De su vida Y es lo que hacían Las abuelas Y los abuelos Y los Y las grandes Los grandes monarcas En la antigüedad Utilizar la magia Como un complemento Hay muchísimas cosas Que se han descubierto A través del tiempo De cómo cambiar Un patrón de conducta A través De un empuje Psíquico Podría manejar El asunto Dos puntos de vista Sin imponer Una verdad Otra vez Uno A través De la ciencia La ciencia Demuestra Que una persona Es programable Mentalmente Mediante Un estímulo Respuesta Mediante Un condicionamiento Mental Podemos Entrenar A un soldado Para que sea Supremamente Violento Insensible Que no tenga Emociones Podemos Entrenar A una actriz Para que tenga Una hipersensibilidad Emotiva Podemos Generar Un proceso Mental De dependencia De estímulo De motivación O de fracaso Y eso lo estamos Viendo hoy en día La ciencia Nos dice Que el verbo El poder De la palabra Posee Una serie De características Que generan En nosotros Diferentes Variaciones Del estado De ánimo La ciencia Nos dice Que hay Plantas Venenosas Psicotrópicas Alucinantes Adormecedoras Analgésicas Esteroides Afrodisiacas Si nos damos Cuenta de ello Que hay una cantidad De elementos Naturales Que nos hablan De lo mismo Ejemplo Los rinocerontes Tanto los rinocerontes Como los Tiburones Están Al borde De la extinción Porque mucha gente O descubrió O aceptó O generó Que el consumo Del polvillo Del cuerno De rinoceronte O de la aleta De un tiburón Es un excelente Afrodisiaco Y le da Virilidad Al hombre Igual hay plantas Igual hay plantas Que son veneno Igual hay animales Que son veneno Entonces estamos Hablando de una Vibración De elementos De la naturaleza Que tienen Una vibración Muy fuerte Para construir O para destruir Y el mago La meiga Que hace Aprender a Combinar Tanto los Elementos Naturales Que son Cuatro Acuáticos Terrestres Ígneos Aéreos Como las Fases De la luna Como las Estaciones Como Las horas Del día Entonces tenemos Una cantidad De información Que nunca Nos han enseñado Esto debieron Enseñárselo A unos de niño Por ejemplo Las horas De levante Las horas Matinales Por la mañana Son mejores Que las horas Vespertinas O Del ocaso Y del atardecer Que las horas Más peligrosas Están en la noche Es cuando la gente Más enferma Cuando la gente Más se muere Cuando la gente Más sufre Cuando se presta Para que pasen Las peores tragedias Es en las horas De la noche Y por qué Se produce eso Por la energía Y la turbulencia Psíquica Entonces uno dice Bueno Toda esta serie De cosas Pues requieren De un estudio Obviamente Pero fuera Del estudio Se requiere De temple Por eso Hablamos Hablado A lo largo De estos 32 años La naturaleza No tiene ganadores Y perdedores Sino sobrevivientes En la naturaleza Los más fuertes Los mejores Estrategas Los que Se exigen Para llegar lejos Son los sobrevivientes De las especies Los perdedores Los débiles Los Limitados Los ansiosos Los alterados Tienden a desaparecer Los astutos Construyen Generan Crecen Es la misma ley De la naturaleza Entonces Toda persona Está en la capacidad De liberar De sí mismo Una actitud Diferente De la vida Cuando una persona Libra Esa energía De su ser interior Tiene El 90% Del poder De la magia El resto Son los elementos Que conforman El mundo mágico Ha existido Desde la antigüedad Un concepto De los elementos Mágicos Se llama El animismo Que es la palabra Animar Animar Es darle vida A algo Se llama El animismo Es el conjuro Que despierta O activa Un objeto Para que esté Encantado O tenga poder ¿Y cómo funciona El animismo? El animismo Funciona a través De conjuros Oraciones Baños Igual que se hace En la quimia Igual que se hace Hoy en la química Un bioquímico Un bioquímico Un químico Que está Fabricando Un medicamento Él tiene Los textos De la fórmula Y los está Leyendo Tantos gramos De sodio Tantos de no sé qué Tantos de sí sé cuándo Está colocando Esos elementos A una hora especial Los empieza A batir A revolver Los lleva Al horno Al autoclave Los seca Los vuelve A humedecer Con agua De muchas Fórmulas Ya que está Haciendo una operación Mágica Está transmutando Transformando Uno quisiera Sabe corriendo Con esta serie De temas Hacer mañana Un millón De rituales Y leo En google Más La gente Que nos escribe Mire es que yo Quiero aprender Ya yo quiero Hacer un ritual Yo quiero Separar A mi marido De la mujer Y nos dejamos Llevar por la premura O el afán Del querer La magia Es construir Más que querer Y uno puede Tener todo El poder Del mundo Y puede Transformar Todas las cosas Y puede Vibrar En una escala Donde van a Fluir Muchas Muchas Situaciones Y es donde Uno comienza A generar Otro tipo De pensamiento A ser Otro tipo De persona A salirse Del común Denominador A cambiar Los conceptos De la mente Del alma Y en la medida Que empiezan A estudiar Va a ir Aprendiendo Y cada Y cada vez Que hace Algo Mágico Más poder Tiene Veamos un ejemplo Rápido Rápido Sobre este tema Ya lo había comentado En alguna ocasión La gran mayoría De personas Que tenemos Una mascota Hemos visto Unión Pero miremos Algo Diferente Este señor Con cuantos Perros Interactúa Diariamente Cuantos años Lleva Interactuando Con perros Entonces Comenzamos A mirar Que él Está en contacto Con 10 20 30 40 50 100 200 Perros Al mes De que está Impregnado De las Feromonas De 200 Perros O de 300 O de 500 O de 1000 Que capta Un perro Por el olfato La feromonas La información Química Que transmite Otro perro Cuando él Entra a una casa Donde hay un perro El perro Que olfatea Olfatea Una Manada De perros De 1000 perros Porque hay una cantidad De información Química Que le llega A su cerebro Y automáticamente Se paraliza Está ante Una persona Que le representa Químicamente Una manada De 1000 perros Nosotros no vemos eso Ni siquiera Lo habíamos pensado Ni siquiera Lo intuimos En la magia Es igual Por cada evento Mágico Que yo realice Adquiero un poder Mayor Por cada poder Mayor Lo duplico Y es cuando Y es cuando un mago Se cubre De un halo De respeto De misterio De magia Que solo Con el acto De llegar A acercarse Lo que sea Ya induce Ese influjo Pero ocurre Que todo el mundo Lo tiene Esto no se trata De una persona Especial No se trata De un ser Especial No se trata De alguien Mágico De alguien Que tenga Una buena estrella De alguien Que nació En un momento Dado De la vida Y que sea Un elegido Amigo mío Esto lo tiene Usted Desde que nace Lo tiene Todo el mundo Desde que nace Todo el mundo Tiene el poder El asunto Es que hay que Liberarlo Y conocer Los elementos Que forman La magia Cuando uno Aprende a conocer Estos elementos Va siendo magia No hay más Saber Como consigo Un amor Es como fluyo Para que el amor Me llegue No es como Hago un ritual Para ganarme La lotería Es como trabajo Para ganar Tanto o más Que si me ganara La lotería Entonces empezamos A generar Procesos Mucha gente Quisiera Ya de una vez Conocer Como con la Nuez Con una Motita De algodón Con una gota De agua Con una aguja Punto de oro Uno hace Un péndulo Mágico Para conjurar El dinero Eso si lo quiere Todo el mundo Pero se llega Al extremo Que aunque Uno lo oiga Por la radio Nadie lo hace Porque satisfacer Solo la curiosidad El mundo Mágico Tiene unos poderes Ilimitados Tiene una fuerza Increíble Que depende De la Situación Que cada persona Maneje Por eso A través de los libros Es importante Leerlos Aprender Profundizar En el tema Y todos Los libros Tienen algunas Connotaciones Que dice la gente No es que yo No lo entiendo ¿Por qué? Porque tiene Escondida Determinadas Cosas Que solo se revelan Cuando usted Logra ese despertar Cuando le pone Lógica Cuando ha Tratado De manejar La ansiedad Que es el enemigo Número uno En la magia El ser Ansioso El querer Alcanzar Todo ya Eso no funciona Entonces hay una serie De razones Uno puede hacerle A los demás Lo que quiera El cuentecito Aquel Que uno debe Hacerle a los demás Lo que quieran Lo que uno quiere Que hagan con uno Eso no funciona En la magia En la magia Existe la libertad Usted es libre De hacer lo que quiera Puede que no le guste La palabra El otro Es libre De defenderse Y de hacer también Lo que quiera Igualdad Equilibrio Conceptos como Yo quiero hacer Hay que hacerle A los demás Lo que quiero Que hagan conmigo Eso no funciona Si yo soy un monstruo Y me gusta echar Y quiero que me echen A la diosa Pelé Al volcán De la diosa Pelé Pues como yo quiero Que eso me hagan No puedo estar echando A todo el mundo Al volcán De la diosa Pelé Lo primero Que les recomiendo A todos los oyentes Que están en este cuento De la magia Lo primero Es que piense En hacer magia Para usted mismo Para cambiar su vida Para redireccionar Su vida Antes de pensar En coger un par De interiores Una aguga Dos hebras De hilo Una hebra De un cabello Tejer dos símbolos Y unir a esa pareja En un amarre O al contrario Separarla Ahí en el libro Mágico De la abuela El lado oculto Vienen unos temas Bien interesantes Un tinto Solo se necesita Un tinto Para acabar Con un matrimonio De veinte años Un tinto Y otro ingrediente Y cuando la persona Se lo toma Simplemente Le cogió Fastidio A la otra persona Y eso le ha pasado A mucha gente Las abuelas brujas Contaban Que hay mujeres Que quedan en embarazo Y le cogen Un fastidio Tenaz A su esposo Lo odian Y no saben Por qué Hay gente Que amando A una persona Se levanta El otro día Por la mañana Y no la reconoce La desprecia Hay gente Que llevaba Veinte años mal Y de la noche A la mañana Le empezó A ir muy bien Eso es magia Y mire que Esa magia Se da en todo En las grandes Empresas aéreas Unas empresas Crecen Otras se caen En la vida Profesional Es como Oleadas Y así sucesivamente Es allí Donde está El secreto De la magia Aprender magia No es simplemente Hacer un ritual Aprender magia Es la obra De la vida Vámonos para el break Pero antes de irnos Para el break Ya, ya Esperen Nuestro control Un momentico Una invitación mañana Para todos los oyentes Quedan muy poquitos El super regalazo Mañana ya Fin de semana Pilas a toda la gente En todas las sedes De Wicca La semana Entonces les voy a Entregar el perfume Indú Tántrico Para que sienta Como fluyen Energías Así que Pilas a toda la gente Mañana con Michael 366-0317 En el barrio Restrepo Con Junior 703-0251 Con Junior Pilas a toda la gente Todos mis buenos amigos Mañana Wicca La escuela La magia A partir de las 9 En punto de la mañana Pilas a todo el mundo Mañana Pague un libro Le voy a obsequiar Le voy a obsequiar otro Lea Aprenda Le voy a obsequiar El amuleto talismán chino Del Feng Shui Para su casa Y fuera de eso Si lleva el libro de tantra Le voy a obsequiar El perfume tántrico Se da cuenta De su magia Listo señor Vamos para el break No se vaya a dormir Ya regresamos